Oh dios, oh dios Podría haber roto esto tranquilamente, pero se ha puesto super nervioso Hola, que tal majoni, bienvenido, bienvenido al Heroes of the Storm Soy Oliposaun, no me conoces Y antes de seguir con la partida Es importante que si no lo estás Te suscribas al canal Me sigas en las redes sociales y sobre todo Sobre todo, en Twitch Porque últimamente estoy haciendo muchos directos ahí Y ahí tendrás más contenido ¡Vamos para allá! Campos de batalla de la Eternité Yo quiero jugar a Dekar Dekar, 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 ¿va con K o va con CK? Va con CK, ¿no? DAK, no Dek Vale, yo Pues voy a quitar en este mapa, lo primero un Garrosh Eso seguro, mientras voy buscando Ay, descansar Mientras voy buscando a Dekar, Dekar, Dekar Ay, Dekar No va con CK Así que vamos, vamos a CK ¿Por qué me engañan? Y lo segundo que voy a quitar es Bala la tenemos prepiqueada Somos segundo pick Probablemente sea aquí Le voy a quitar a Liming, va Que no la tienen aquí Limingins prepiqueada Limingins fuera Vale, pues Garrosh, Limingins descartada por mi parte El equipo enemigo Ha sido cosas muy raras Estos descartes Pero, ¿por qué? O sea, Hanzo yo lo entiendo Pero a la muerte de verdad En la primera fase no se descarta El primer pick del equipo enemigo Esta es Adar Y el nuestro Es Bala, supongo Pick Bala, Pick Bala Pick Bala, Pick Bala Gorrone Garrone, ¿qué pone aquí? Gorrone Gorrone, Pick Bala Oh, por cierto Urrán en redar Vale, tenemos un Malganis muteado de tanque Y un nacivo para Un nacivo para Hacer El solo No, porque aparece un Artanis Hora de actuar Nacivo en línea de cuatro Bueno En realidad Arañas y radar pueden ser dolorosas Necesitamos esta bala, ¿eh? Necesitamos carrera Estos dos tienen que Aparecer en nuestro equipo Sí o sí Tienen una Cassia Ana de heal Tasa dar Reward que topí Según dicen Mago Mago autoatacker Diremos Y les voy a quitar Pues un tanque Tienen Ana Cassia Ana es un counter de Macanis, ¿eh? Esto ha sido malo Esto ha sido malo Malo ¿Qué tanque les quito? ETC es el clásico ETC y yo a Ana Pero vamos a quitarles a yo a Ana A Yohana Yohana Y ahora piquearemos a Dekar Pociones Radar Que no sé si son Son pociones Sí, sí No queda bien lo de pociones radar, ¿eh? Suena raro Pociones Pociones Para que te muten Para que te muten Tienes que decir muchas cosas malas Muchas Le han quitado a Artanis Estoy preparada Ya tienen heal Y no van a banear a Dekar Así que si quieres piquear Partanis Chul Piquealo, va Antes de que te lo quiten Chul Chulu Gracias Pues chul de Solo Supongo Al menos tenemos a Bala Porque Chul Nacivo Para carrera Bueno, Nacivo Arañas No está mal del todo Diablo de tanque Ana de heal Y les queda El solo Supongo A no ser que trole Y uno de estos Vayan al solo El pack El pack numérico El pack numérico A lo mejor va al solo No sé, no sé Y esto vibra ¿Por qué? Tengo el micro ahí En un brazo de extensor Y a la mínima Que muevo la mesa Vibra Tengo que aguantarlo mejor Esto Rey no le aparece Como último Víctor Equipo enemigo Y el DGT Nos va a contar Una historia De esta partida En la que voy a tirar Pociones Que no serán radar Porque la gente Las va a esquivar Son más bien Pociones repulsivas Os voy a contar Historias Dentro de pociones No sé que primer talento A elegir Veamos ¿Cuántos meles tenemos? Tenemos Dos meles Pues voy a pillar Poder de habilidad La clásica De poder de habilidad Revelar Reducir armadura No Campo de estudio Campo de estudio ¿Qué está pasando aquí? ¿Malboras? Por favor Malboras Ya sabemos Por qué estás muteado ¿Qué? ¿Por qué Malganis Se está yendo al solo? Malganis Por favor ¿Por qué? Pues esto es lo que tienes que hacer Para que te banen ¿Vale? Pillarte un Malganis De tanque Y irte al solo Malboras Por favor ¿Puedes venir A la línea de cuatro? ¿Cuáles? Real No entiendo Pues nada Os dejo unas pociones Y voy para arriba ¿Vale? ¿O cómo lo hacemos? No entiendo No entiendo O sea Pique a Malganis Y se va al solo No cojas pociones Cuando tienes la mierda De Ana Por favor Bastonazos Bastonazos Dale Mierda Me ha empujado Se lo come Se lo come Y se come eso también Rápido Rápido Coge pociones Pero coge pociones Que no son veneno Que te lo digo yo Que de verdad Que las he preparado Con todo mi cariño ¿Por qué no coge Mis pociones? A ver Chul Tengo que tirarte las pociones A la cabeza En plan Toda poción In the head No, no, no Pero por el amor De grinders Se nos ha muerto Pero ha sido un intercambio Vamos, Gorrone Tú eres mi esperanza No te vayas Por favor, Gorrone No hagas tú también La de Malganis La clásica Malganisca No se pone pocioncicas Oye tú Deja de pegar a mis amigos Primer aviso Os dejo las pociones Por detrás Espero que sepáis Que tenéis pociones Por detrás Ahora vengo Lo bueno de deckard Es que es el único healer Que te cura desde base Bueno, no es el único Porque gana también Y tirante Pero que te deja las pociones Ahí Ya me entendéis Me deja mis cinco pociones Y me voy todo tranquilo Y esto es muy pronto Para hacerlo Esto es muy pronto Para hacerlo Diría yo Bueno, no te creas Porque vamos a una velocidad Bastante triste Malganis No me lo creo Has vuelto en ti No lo pilles Malganis Pero O sea Lo dejan ahí hecho Pero sin pillar Y viene Malganis Y dice Yo tengo un plan Tengo un plan Y se trata de pillarlo rápido A ver Mana Mana, mana Mientras nos han hecho este Y nos van a hacer lo otro El peor triángulo de la historia He de empezar a aprender A tirar triángulos Corazones Corazones Nos han batado Nacima arriba Eso es muy malo Estamos perimedimos Donde experiencia Que alguien tendría que cubrir Algo hago mal Con el triángulo Tengo que acercarme más Supongo No hace falta Malganis No hace falta Tu maldad De esta tierra Demonio Delicid Vente aquí Pa' aquí Togok Le pego un golpe Le pego un golpe Le voy a pegar otro Togok Soy el protector del ángel Togok Corazones Están luchando Están luchando a full No me esperaba Que luchasen full O sea Me esperaba Que protegiésemos Nuestro ángel La verdad Déjame de diablo Mal las cosas diables Casi está pralas No me esperaba Que todo el mundo Hiciese esto Ha sido súper raro Mira Pilla cosas Va Venís a defender Que es lo que tenemos Que hacer O no No me hacen ningún caso No me hacen ningún caso Pues nada Perdemos la primera fase Vale Me despisté Me despisté Y se me ha muerto Por arriba Chul Yo confío en Malganis Está ahí justamente Muteado Me encanta el ruido Que parece un disparo Cuando enganchas A este talento Aquí Por el triángulo Tienes como 17 pociones ahí O sea Self-service No os preocupéis Yo os ponetearé Cuidado con diablete Que los carga el diablete Diablete es el diablo cargado en sí mismo Ahora sí que tengo que pillar a alguien A diablete No ha sido la mejor víctima Por favor Coged pociones No me hagáis tirarte Tiraros las en las Por favor Reducir el daño de los enemigos Reducir el daño de los enemigos Estamos los 5 aquí abajo Experiencia No Que se va a ir Malganis ¿Por qué? Bodyblock Bodyblock No lo he conseguido La gente es inmune a las pociones Es inmune mente ciega Venga, venga, venga Bigotis Arriba estamos perdiendo un montón de experiencia Pero el equipo enemigo también Toma una poción más y me voy Eh, ¿ha visto la poción? No la ha visto No, pasa, pasa O sea, pasa por aquí Y ha dicho ¡Ah, una poción! ¡Corre! Y se ha ido por allí arriba ¡Cubo Redel! ¡Cubo Redel! Me flipa como esquivo en las pociones Amigos, hay que hacer esto O sea, estaría guay Mira, aquí yo te los tanqueo Nunca mejor dicho Estoy rodeado de monstruos Qué buena es Decarg tanqueando La bomba Salvaré este reino Van a llegar ellos antes a nivel 10 Yo aquí defendiendo solo Vamos a repetir la de antes De verdad ¿Por qué no defendemos? Gracias Vamos Está riendo Como no puede ser de otra forma ¿Dónde está Maganis? ¿Dónde está Maganis? ¿Qué hace aquí Maganis? No, no, no Estoy entendiendo La estrategia de mi equipo Y el equipo enemigo Ya tiene nivel 10 Por supuesto ¡Toma! Maganis, pilla Oh, Dios mío Ahora te tiro unas pociones a la cabeza Maganis, no te preocupes No sé hacia dónde vais De verdad No sé Increíble Ha pillado una poción Lo hemos visto Lo hemos visto Ha conseguido Ha conseguido Encontrar una poción Vale, es que pillo Quedaros un rato ¿Verdad? Sí ¡Betly Feet! No sé por qué tira esto Pero más vale prevenir Mientras Se han matado por ahí Así que bien Corre Coge la pasión Gracias Ay, no tengo para tirarte esto Y te han metido El maldito Granadiscos Vale, bien hecho amigos No tengo manada Avise Yo avisé Se la suda Se la suda la gente Ya voy Por favor, no muráis No sé si Queda una poción por ahí Por el suelo La poción es lava La poción es lava Cuidado Cuidado, no la cojas Estás loco Es un temerario Este Malanis Ha cogido una poción Mierda, mierda, mierda Que no le tiro la poción A nuestra amiga No Me siento revitalizado He asesinado De una gran Los espíritus Hemos hecho un buen trabajo Me siento revitalizado Pero qué clase de broma es esta Déjame en paz Se ha ido mal Debería haber tirado Un par de pociones antes Pero me he metido ahí Para que el diablo No consiguiese la baliza Y se me ha pasado No se han tirado arriba Esto está siendo cada vez más peligroso Que nos queda Hacer esto Que no llegamos Y son capaces de quitárnoslo Y encima Lo vamos a defender ¿Verdad? Y estamos un nivel por detrás La cosa no pinta muy bien Vino Quema Gracias por sacarme Meteos aquí Esto ha sido un error muy grande El equipo enemigo Se meten en un sitio Todos juntitos Donde puedo tirar pociones Voy a meter una poción por aquí Y necesitamos a bala arriba Si dejáis que crezcan Son más fugosas Y más sabrosas Bueno, fugosas No son siempre Porque son fugos Ya basta Venga, venga Que sacamos un objetivo El comeback De comebacks Hay un muro Nuestro triunfo Trae orden Que caña Encajarías bien En la legión Go, go Que remontamos esto Estoy rodeado de monstruos Estoy rodeado de De esquivampociones Más bien Y corazones Que aquí el corazón también Y el repere Mi corazón Por favor Uh, eso se lo van a comer unos cuantos No Solo uno Venga Tres segundos Es que soy como el stun ¿Y por qué sigo dormido? ¿No ha habido un stun ahí? Deberíamos ir No sé ¿Por qué te quedas amigo? Corre Pasa por las pociones Muy bien Mira, le he tirado mal Van hacia delante No hacia atrás Bueno Al menos Nos han perseguido Pero no han matado a nadie Estamos por delante Por primera vez en nivel Llega bala abajo No Pero rompete esto Que nos va a reventar La cabeza Uy Oh Dios Odio Podría haber roto esto Tranquilamente Pero se ha puesto Súper nervioso Pobre chico Pobre nacido Ha dicho Ay, ay Que me he metido Mi propio muro Por favor Que nadie me esté grabando Ni streameando Eso estaba pensando el pobre Pues sí Te he grabado Y te he streameado Y todo el mundo Te ha visto Ya está, ya está Ya está No hay que reírse Tanto el pobre nacido Que yo hago cosas así A veces Eh, un carasón A ver Que no tenemos al nativo Uy A lo mejor Tiro Debería tirar primero El triángulo Como he hecho ahora Y este ¿Por qué tira a la Erika Con toda la vida? Malboras Tu nombre ya no mola Pero es que encima Haces las cosas súper raras Ay, ay, ay Vale, es hora de escapar Encima tengo descoordinado Ahora el triángulo Y lo que no es el triángulo Deja que crezca Por Dios Pezkeiñines No gracias Toco 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 Por favor No lo matéis Increíble Alguien me quiere matar Alguien me quiere matar Coge la poción La tienes al lado Uy, le he pegado El campamento Perdón Te han herido Ve a una fuente de sanación Mientras puedas Me siento revitalizado Los campamentos Nos están reventando Las Las Todo No puede ser Nos van a sacar el ángel Y nos van a matar ¿Por dónde viene el ángel? Por abajo Por arriba Y por abajo Tenemos también Campamento Y va ahí Tasa a dar a meter presión Oh, Dios mío El ángel viene por arriba Amiguitos Amiguitos ¿Por dónde va? ¿Dónde va el Malgord? A tirar su heroica Ahí en plan Cuánto daño tengo Por favor ¿Podéis matar el bicho? ¿Dónde vais? Vale, estaba matando al bicho ¿Verdad? Menos mal Somos cuatro Son cinco ¿Qué estáis haciendo? No, daño Ahora vuelvo Ahora vuelvo Hemos defendido Un ángel Un inmortal De minuto 18 No está nada mal Ya voy Como vamos Estadísticas Ahora está curando Mucho más que yo La gente esquiva Mis pociones Necesito las pociones infinitas Necesito las pociones infinitas Deberíamos tirar El campamento de arriba Todos No, no, no Ya estamos Ya estamos metidos Hasta el infinito Más allá Deja mi bala Preparaos Pronto Contemplareis Nuestra batalla ¿Por qué bala se va corriendo En la dirección apuesta? No lo entiendo Tira heroica Magranis A esto se le llama El peor teamfight De la historia No puede ser peor Uno a uno Sin tanque Desastre Y ahora qué Saber cómo nos ganan Ya está No queda otra Voy a meter un montón De pociones ¿Dónde? Aquí No podemos luchar Así que Es hora de cambiar Mi estrategia Hay unas que se reponen Y otras que no 12 segundos Quién sabe A lo mejor Podemos aguantar Ahora un poco No No podemos Voy a venir por abajo ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Que no da tiempo Mi viaje Continúa Mi viaje Continúa ¿Por qué desaparece Esa? Yo quiero que Desaparezca Esa Ahí está Más o menos Así Estamos bien Ok Ya tenéis aquí Todo tipo De 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 ¿Por qué luchan ahí si les he plantado todas las pociones aquí? No entiendo nada. De verdad que no lo entiendo. Vale, ese ya está defendido más o menos. ¿Y esta aún no la han tirado? What the fuck. Tengo un plan. Expedición. Mission accomplished. Retirada. Es un retirada de guerra tal cual. Mola un montón el sonido de las pociones. Súper chulo. Yo iría directo a... Mota otro diablo. Que sé que está expuesto. Llama, llama. Mira que esto es partida, amigos. Esto es partida, amigos. Hacia delante. ¿Dónde está mi equipo? Se muere, se muere. Se murió. Pero estos dos... Me ha caído un montón de pociones, amigos. Bueno, estás mal de vida, haces así, tucutucu. Y ya está. ¡Vamos, Deckard! ¡Gigi! Lo conseguí. Lo conseguí. Soy un veterano que pone pociones y la gente huye de ellas. ¡Oh, yeah! Conseguimos. ¡Toma ya! Estaba leyendo ahí mi libro y salgo en mi PIB. 0-13-0. Es como un número de agente secreto, pero mal. Vale. Me gusta, Deckard. Siempre me gusta. Es un personaje divertido de jugar. Aunque un poco frustrante porque la gente no me hace caso. No me hace caso a las pociones. Y creo que hago algo mal a la hora de tirar... Fallo muchos triángulos. No sé si es mejor tirar el triángulo y después garantizar con el cubo. Pero es que el triángulo, si forma de una forma tan lenta, es muy fácil esquivar. Siempre me lo parece. No sé. No sé. Tendré que practicar más de cacicos. Tendré que practicar más de cacicos.